Caemos en muchas imprecisiones y bueno, yo siempre he dicho, bueno, lamentablemente nos concentramos, nos hicieron un gol, nosotros mismos, este equipo no jugó mejor que nosotros, nosotros jugamos mal. Claro, ¿prosó tal vez la confianza? De repente el exceso de confianza, de que me enfrentaba a un equipo que estaba... Aparentemente, ¿no? Débil. Sí, yo siempre he dicho, prefiero enfrentarme a equipos que están punteros o equipos que están ahí sucumbiendo a la tabla a enfrentarme con un equipo que está atrás, ¿no? Porque yo les digo, ellos no pierden nada y yo siempre he sido así y por experiencia yo ya he dado la redundancia, he representado en carne propia este tipo de partidos. Ellos se juegan una final, se juegan el campeonato del mundo y si son motivados, como ellos lo son. Entonces, pero lo importante es que esta es una historia aparte, mientras ellos tengan la pelota y no me hagan daño, no hay ningún problema. Mis estructuras tienen que mantener, mantenerse en orden. Yo siempre he dicho, no solamente el equipo cuando es ofensivo mantiene la disciplina táctica, no. El equipo tiene que ser disciplinado tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. En este caso defensivo, teníamos que cerrarlo, teníamos un jugador menos. No es la disculpa del caso porque no estoy avalando la expulsión de Monsafondori. Nosotros sabemos que el reglamento es bien claro, no se le puede ir a increpar al árbitro. Entonces, desde ahí ya hemos partido, estamos mal, pero gracias a Dios que las cosas salieron. Yo les he dicho, no, este es un partido aparte, ahora tengo que mentalizarme en el partido que viene. Ya esta cosa ya quedó atrás y hay que seguir avanzando, que es lo más importante. Profesor, este partido, como usted lo ha hecho, queda para la historia, para Lanzi quizás, pero se viene un partido en una fecha difícil allá en Putina frente a Santiago Gialdo. ¿Cómo va el equipo entrenado estos días para el viaje correspondiente? Sí, bueno, ahorita ya tengo prácticamente, yo soy Mar Pacheco, sigue expulsado, Brian Espinosa expulsado, el otro expulsado también es, en este caso, que no va a jugar Reynoso, no va a jugar Moisés Condori. Entonces, ¿cómo se llama? Voy mermado, pero yo soy un convencido, les digo así, ¿verdad? Soy un convencido de que cada partido es una historia diferente. ¿Por qué? Porque es otro escenario. Yo siempre he dicho, San Román, cuando juega afuera, juega sin presión, juega sin presión. Y jugar sin presión para mí es tranquilo, porque lo desesperado siempre es el que está de local, y especialmente cuando se encuentra de acuerdo al puntaje o una situación que a veces lo amerita, que necesita los tres puntos, la desesperación viene en ese aspecto. Insisto, como le digo, ya la historia quedó atrás, ahora hay que mentalizarnos en el trabajo que viene, el tiempo de recuperación y de trabajo no es corto, entonces ahora tenemos que trabajar bastante en la recuperación, especialmente tengo gente lesionada, y como yo veo, golpeo y no encuentro bancas, que es lo más importante para mí, yo quisiera, como otros equipos se dan el lujo de tener dos equipos, solamente yo tengo 13, 14 jugadores, que bueno, pero ahí estamos, ahí estamos, Ítalo Herrera ahí está dando cara, Ítalo Herrera ahí está enfrentando, y bueno, gracias a Dios digo que las cosas están saliendo, y siempre me mantengo tranquilo, sereno, pero soy consciente de que sí, yo siempre he dicho, equipo que tiene banca llega, ustedes lo saben mejor que yo, señores periodistas, equipo que tiene banca, yo volteo y miro que tengo, no tengo nada, entonces ojalá que esto, coordinando con la directiva, lo entiendan y me den ese apoyo, no a mí, no a Ítalo Herrera, sino a su misma institución, y a los hinchas, ¿no?, que verdaderamente están esperando que este San Román siga avanzando. Lo importante, profesor, es que se quedó los tres puntos, con ello suman nueve unidades y son los punteros de esta serie, básicamente, y ahora, ¿a quién se lo dedica este triunfo, teniendo en cuenta que ayer cumplieron su noveno aniversario de este elenco del franciscano San Román? No, sí, yo creo que este triunfo va dedicado, de repente, no es agradable, ¿no?, pero se gana, a veces no siempre se gana jugando bonito, ni si, a veces se pierde también jugando bonito, ¿no?, a todos, a aquellos dirigentes, los fundadores del Club San Román, aquellos directivos, aquellos jugadores que pasaron e hicieron historia, especialmente del grupo Muchacho, ¿no?, y ahora a la directiva que está liderada por el doctor Javier Bernal, entonces, va para ellos, va para ellos. Yo sé que San Román va a dar muchas cosas más, pero yo siempre he dicho cada partido, es una historia aparte, ¿no?, yo insisto en este aspecto y quiero que me entiendan, lo importante es que seguimos avanzando, y estas cosas hay que tomarlas con bastante serenidad, que es lo más importante, ¿no?, y vuelvo a repetir, ahora hay que mentalizarnos en el domingo que viene con Santiago Quirado, y la historia también tiene que ser diferente. Profesor, referente a lo que es otro tema, tema importante de la disciplina, la actitud, por ejemplo, de Moisés Condori tenía la amarilla, y posteriormente él regresó, como usted analizó, la roja, y eso perjudica, profesor, hace rato usted hablaba del tema de la banca, y este tema es básicamente psicológico, usted tiene que trabajar también en ese sentido, profesor. Tiene toda la razón, y le doy toda la razón, y le agradezco por hacerme recordar esto, que es importante la disciplina, disciplina en el que menos piensa que es que toma, que fuma, que se pierde, que forguea con mujeres, que se yo, no, la disciplina táctica dentro del campo es muy importante, eso quiero que lo entiendan, y un jugador que ya está con tarjeta amarilla, pues tiene que tener el autocontrol, entonces de ahí parte, por eso le digo, la disciplina es dentro y fuera del campo, pueda conversar con Moisés, no solamente con él, sino con todos los jugadores, esperamos que les presione este chico para bien, más que todo, y para bien del equipo. Y lo importante, como vuelvo a repetir, bueno, qué hubiese pasado si el resultado hubiese sido adverso, ¿no? ¿Quién es el culpable? Nadie se fija de esta actitud de ese señor, pero sí, Italo Herrera, la cabeza de Italo Herrera va por los suelos. Entonces yo quisiera que estas cosas se entiendan, hinchadas, decirles que bueno, nos sigan apoyando, yo no mando a... Yo soy muy respetuoso de los hombres de negros, soy muy respetuoso del rival, me gusta el juego fuerte, a la bola dividida, pero no, detesto el antifútbol, detesto la artimaña, porque eso no va conmigo, no va conmigo. Yo siempre he dicho, el fútbol es hermoso, es lindo, ¿no? Hay que disfrutarlo, gozarlo y saberlo jugar. Gracias, doctor. No, usted es muy amable, muchísimas gracias. Bien.